Oraciones de indulgencia a San José Concédenos, Sagrado San José, que siempre bajo tu protección podamos pasar nuestras vidas sin pecado. San José, Padre adoptivo del Señor Jesús y verdadero Esposo de María, siempre Virgen, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de aquellos que aman al Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.